Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo unos cuantos productos que no me han funcionado. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Básicamente este es un vídeo que yo creo que es a mi modo de ver las cosas, ¿no? Informativo para ustedes y para mí, bueno, un poco triste por el asunto de los chelitos. Pero bueno, les tengo aquí cinco productos de los cuales les quiero hablar y contarles las razones por qué no nos entendemos, por qué no fluimos y por qué yo digo que a mí personalmente no me han funcionado. Y bueno, voy a empezar con este que es de la marca de Fresh. Este es el Sugar Strawberry, el exfoliante, básicamente. Este es un exfoliante, señores, que bueno, promete que va a hacerte una exfoliación en tu rostro, obviamente es en ti y que va a ser bastante suave con tu rostro. Obviamente, al ser de fresa, bueno, también tiene lo que son las semillitas externas que tiene la fresa. Yo les voy a decir una cosa. Entiendo que es un exfoliante que es bastante suave y bastante gentil. Pero señores, las partículas que este producto tiene son tan mínimas, tan mínimas y tan escasas. Que miren, yo les voy a enseñar, miren esa cantidad que ustedes dirán, no, que es muy poco. Sí, pero tampoco hay que ponerse tanta. Y en esa, díganme ustedes cuántas semillitas o cuántas pepitas usted ve ahí. Una. Una sola. Entonces tú dices, bueno, una cosa es que sea gentil, pero amiga, ¿dónde está el resto? ¿Sabes? Porque es que no hay más. Entonces, yo esto, el primer día tú dices, bueno, quizás es porque estoy empezando el producto. Bien. El segundo día, el tercer día, el cuarto día, siempre igual. Esto, señores, aquí, esto lo que es una crema que la verdad es que te hidrata, lo que te lo pones, un poco la piel, pero el resto, aquí exfoliación ninguna, señores, ninguna. Porque, de paso, estas pepitas no son tampoco, obviamente, tan fuertes como para rascar, ¿verdad? Lo que son las células muertas y tal. Así que, por eso les digo, este exfoliante a mí no me gustó. ¿De verdad no me gustó? Eso sí, huele bien, toda la cosa, la cremita, en lo que tú intentas ver si exfolias un poco el rostro, allí te va hidratando y tal, y te va dejando sus propiedades. Pero esto como exfoliante, de verdad, nada que ver, es que nada que ver. Allí ustedes pueden ver y miren. Y, como les digo, le he dado varias oportunidades y seguimos en el mismo caso. Así que, por eso les digo que a mí este producto no me gusta, no me funciona. Yo no le veo la exfoliación que este producto aporta a mi piel. No me funcionó en lo absoluto. Otro producto, señores, que va por el mismo camino es este de la marca de Yaya. Este es de la línea Akai Berry, mírenlo allí. Y este, obviamente, dice que esto es básicamente un agua micelar que te va también a hacer, te va a exfoliar el rostro. Tú dices, bueno, bien, vamos a ver la cosa porque yo nunca había visto un agua micelar como que exfolia y tal y cual. Señores, esto sí, obviamente este sí tiene más partículas para rascar. Las partículas que tiene este producto son tan chiquitas, señores, que tú agarras. Mira, yo me he hecho una buena cantidad y empiezo, dale, dale, dale. Y tú dices, pero es que esto no me está rascando. O sea, esto no se me está llevando a las células muertas. Sinceramente les digo, tiene muchísimas partículas. El olor es divino porque el olor de este producto es divino. Pero para mí, como exfoliante, no funciona. A mí no me funciona. También les tengo que decir que a mí me gustan o los grándulos que sean grandecitos que te rasquen o los que son pequeños pero realmente rascan. Y estos son diminutos. Hay muchísimos, pero no rascan en profundidad. De verdad, a mí no me ha funcionado. Mire que lo he probado con las manos, lo he probado con los discos de maquillante aplicándome y dándole. Como exfoliante esto no me funciona. Y bueno, como agua micelar está bien. Pero al ser agua micelar con gránulos de exfoliante, no, no me gusta. No me gusta. Y por eso, bueno, lamentablemente está aquí. Y miren que lo he intentado porque si se dan cuenta, he bajado un poco el producto dándole, buscándole forma, buscando en el juego el asunto. Pero yo no lo, no he encontrado el punto perfecto para que a mí me funcione. Si ustedes saben cómo trabajar este producto, pues me lo dejan en los comentarios. Porque yo, mi amor, me declaro, mi amor, que no sé, no puedo. Un producto, señores, que miren, este producto sí es verdad que yo no lo recomiendo para nada. Para nada, para nada, para nada. Y es, irónicamente, el que he acabado. Este producto es una crema que es de la marca Love Scream. Y esto es para cuello y escote. Bueno, también era para todo el cuerpo. Esto es una crema que es una mascarilla que es rica en probióticos. Y bueno, que te va a ayudar a hidratar la piel, mi amor, que eso te lo va a dejar fabuloso. Esto tú te lo tienes que poner, según ellos, en la noche, mi amor, y ponértelo en todo tu cuerpo, en todo tu... O sea, rostro, porque yo digo cuerpo. En el rostro, en el cuello, en el escote. Mi amor, tú te lo dejas allí y mañana tú vas a amanecer, mi amor, como una lechuga. Como una flor que le ha caído el rocío de la madrugada. Pues no, señores. Pues no. No, 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 no. Mira, esto, para empezar, tú te lo pones bien. La textura no es que tú digas, uy, que es súper agradable, pero tú dices, bueno, yo me lo pongo, mi amor, todo sea por la belleza, ¿verdad? Porque esto, esta piel necesita ser hidratada. Tú te lo pones bien, te lo dejas allí. Pero al otro día, tú amaneces y tú dices, ¿y la hidratación? ¿Dónde está la hidratación? Porque, señores, tú amaneces con la piel como súper seca. Entonces tú dices, pero esto no me iba a hidratar, esto no... No, amiga, esto no hace nada, nada. Nada. Y tú dices, no, que lo acabaste, sí, lo acabé, yo resulta que lo agarré y empecé a ponérmelo en las manos. Y de paso, o sea, eso era en la noche. Si tú te lo pones ahora en la mañana, bueno, tú dices, bueno, a las dos horas, ya, tú no tienes nada. O sea, tú dices, ¿y la hidratación? ¿Qué pasó? Lo que me diste, esto es, mi amor, un efecto flash. Esto es una bomba de humo. Tú la tiras, sales corriendo y cuando te das cuenta ya no hay nada. Pues esto, básicamente, es lo que hace esta crema. Y, sí, yo la acabé. Es verdad que la acabé porque yo la tenía y la iba a acabar. Pero de que no funciona, o por lo menos a mí no funciona, solo ratifico, señores, porque esto no funciona. Pero para nada, para nada. Irónicamente, lo acabé. Imagínense ustedes. Bueno, les sigo contando. Otro producto, señores, que lo he intentado por activa, por pasiva, con esponja, con las manos, bueno, con las manos, no embuste. Con las manos, con las manos, no, perdón. Con las brochas, con las esponjas. Ha sido esta señorita que está aquí. Y esta es la base de Becca Cosmetic. Esta es la Aqua Luminox Perfecting Foundation. Mirenla allí. Yo tengo la piel seca, ¿verdad? Y se supone que esta base para pieles secas va perfecto. Te va a aportar una luminosidad. Que de paso, mi amor, déjenme enseñarles. Este glow es el iluminador cookie de Benefit. Ajá, de Benefit. Entonces, tú dices, bueno, vamos a ver. Yo me la he puesto, señores, varias veces. Y las veces que me la pongo es que no me gusta cómo se me ve el rostro. Me veo el rostro que me la sello porque es que esa base hay que sellársela. O sea, me sello el rostro con todos los polvos. Con el de Pat McGrath, con el de Becca, con el de By Terry, con el de Argas, con el polvo que me lo selle. Esta base te da como, no un aspecto de glow de natural, sino como un brillo. Como que vienes corriendo un maratón, mi amor. O te están persiguiendo y tú vienes huyendo y corriendo de hace 10 kilómetros. Pues así, te dejas la cara que no me gusta, no me gusta cómo se me ve la piel, ese glow. Al principio me gustaba. O sea, al principio me gustaba, pero no sé, ¿será que mis gustos han cambiado que no logro como conectar con la bendita base? No logro conectar. Que de paso, ahora les digo, yo me veo el tono y yo digo, a veces lo veo bien, pero hay otros días que digo, pero esto como que me queda oscuro. No me queda oscuro, pero como que el tono no hace match con mi piel. Entonces, definitivamente este producto a mí no me funciona. No sé con qué polvo sellarlo para que se vea bien, porque es verdad que yo tengo, básicamente todas mis bases son jugosas y se ven bien. Y tú te las sellas y es verdad que baja un poco la intensidad del glow, pero se sigue viendo tu piel y se sigue viendo bonita. Pues esta, la piel no me gusta. Es que no me gusta cómo se ve. Es como un glow feo. Así es que, así es que realmente es como me veo que tengo un glow, pero como feo. Pues no me gusta. Entonces, bueno, definitivamente ese producto a mí tampoco me ha funcionado. Así que lamentablemente va a salir por si alguien está interesado. Bueno, que beca, bueno, ya está pasando la historia. Esta es la tonalidad Fair para conocimientos de ustedes. Y otro producto, ya vamos a finalizar, es este. Esta es de Paz McGrath. Esta es la máscara Dark Star Máscara, valga la redundancia. Es esta. Ella tiene dos, que yo sepa, tiene dos. Esta y la fetiche, que la fetiche me encanta. La fetiche es mi favorita. Pero esta, amiga, esto es malísimo. Esto no hace absolutamente nada. Nada. Esto, miren, se las voy a enseñar. El bupillón es como el bupillón de la Better Than Sex. Esto, mi amor, tú, esto no dice que te va a levantar las pestañas, que te va a dar un negro fabuloso, volumen, la cosa, unos ojos, mi amor, ¿verdad? Que tú parpadees y se mueve el mundo. Pero nada. Esto, amiga, no hace nada. Esto me deja las pestañas como una máscara de pestañas común y corriente. Una de esas de 3 euros y va que chuta. Esto, este producto, a mí, a mis pestañas no le funcionaron. Que de paso, déjenme decirles. Esta que estoy usando en el día de hoy, me encanta. Me encanta. No tiene nada que ver con esta. Me encanta. Esta máscara de pestañas no funciona. A mi parecer, no funciona. No hace nada. Simplemente te mancha las pestañas con su producto negro. Pero del resto, de levantar, no. Te la deja como si te pusieras una máscara de pestañas común y corriente que sea para el día a día. Que no te aporte fabulosidad. Entonces, por eso, este producto, mi amor, yo digo que no funciona. En mí, no funciona. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame si ustedes han usado alguno de estos productos. Si ustedes tienen alguna forma de hacer funcionar alguno de estos dos productos. Aunque este dudo que vaya a funcionar de alguna forma. Si han usado esta base y saben con qué polvo se ve como bonita. Déjenme todo eso en la cajita de informes. En la cajita de los comentarios, valga la redundancia. Recuerden, señores, que esto es básicamente mi opinión. Esto no es hate ni odio contra las marcas porque hay nada que ver. A mí me gustan estas marcas y tengo productos de estas marcas que amo. Pero, bueno, no siempre hacen productos que sean fabulosos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios si han usado alguno de estos productos. ¿Y qué les parece? Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Saben qué me van a dejar también en los comentarios? Si hay algún producto que ustedes entienden que no les funciona. Que no saben hacerlo funcionar. Que ustedes dicen, mira, esto es malísimo. Todo el mundo habla de fabulosidades, pero a mí no me funciona. Déjenme eso también en los comentarios. Ustedes saben, para yo chismear allí y ver qué productos a ustedes también no les ha funcionado. Así que nada, señores, ya me voy a callar. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.